Ahora sí. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en el cuarto seminario web con el equipo del Sella 3. Hoy el grupo operativo que será presentado es Pick for Bio y específicamente el tema de hoy, como saben, es aumentar la competitividad del sector agroalimentario ecológico andaluz a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. Hoy me presento, mi nombre es María José Elisa Radaz, tengo el honor de ser la secretaria ejecutiva de la red Innovagro y el doble honor de presentar este equipo maravilloso. Les quiero compartir, darles un poco de contexto para los que sean nuevos con nosotros. El Sella 3 es un centro que junta, conviene, coordina a cinco universidades de España, a la Universidad de Almería, a la de Cádiz, a la Universidad de Córdoba, la de Jaén y la de Huelva. Y sus contribuciones están sustentadas en trabajo científico, soluciones personalizadas y estudios agroalimentarios. Paralelamente, la red Innovagro somos justo una red que impulsa la innovación en los ecosistemas agroalimentarios en 15 países de los 70 miembros que están representados. La red Innovagro está sustentada, acompañada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, que es un organismo internacional del sistema interamericano especializado en agricultura, que lo que busca es estimular, promover y apoyar los esfuerzos para el desarrollo agrícola y el bienestar rural, ¿no? Con absoluto énfasis en innovación, sostenibilidad y resiliencia, buscando transformar los sistemas agroalimentarios. Entonces, como verán, todos estamos en el mismo canal y antes de darle la palabra a Lola, les platico un poco que hoy Carmen y Pilar presentarán los avances del proyecto donde se ha desarrollado una herramienta TIC que facilita la introducción de mejoras ambientales en explotaciones agroindustriales ecológicas, así como la gestión óptica de los recursos hídricos, que hoy es uno de los temas fundamentales en casi todo el mundo. La modalidad, como lo podrán ver, es un seminario web, tiene una duración de 60 minutos. Entonces, después de mí, hay, hablarán Lola, Carmen y Pilar, una disculpa porque ahí tengo un error. Y finalmente cerraremos con la sesión de preguntas y respuestas, junto al link, al blog, y con el chat hay uno de preguntas y respuestas. Ahí nos pueden ir dejando sus preguntas o en el chat nosotros las recuperaremos para que nuestras investigadoras puedan responder. Y, pues, sin más preámbulo, querida Lola, te dejo el micrófono para que puedas presentar a nuestras investigadoras. Entonces, somos todos. Bueno, muchas gracias María José por la presentación, gracias a todos los asistentes. Tenemos la suerte de contar con esta red Innovagro, esta red para compartir las innovaciones agroalimentarias, y gracias a ella, pues, podemos llegar, no solamente dar una dimensión internacional a los resultados de nuestros proyectos. Primero y antes que presentar a nuestras investigadoras, contextualizar un poco estas iniciativas. Son los grupos operativos. Los grupos operativos son una iniciativa de la Unión Europea, que lo que pretende es acercar o tratar de interconectar el tejido del conocimiento con el sector productor agroalimentario. Entonces, para ello, pues, financia proyectos, proyectos innovadores, que tienen como requisito, que tienen que participar agentes del sector agroalimentario con investigadores de universidades o de centros de IMAGES. En esta ocasión, este grupo operativo, este grupo operativo, TIC4Bio, se integra, bueno, tiene como representantes de Cobalia, que es una agrupación de productores ecológicos, y participan como investigadores, bueno, el grupo investigador de las investigadores que ahora nos acompañan, que es de la Universidad de Córdoba y ha escrito al CEIA3. También participa Inge Oliva y Da Carter para completar este grupo operativo, junto con el CEIA3, que hace un poco labores de apoyo a la Secretaría Técnica, también hace labores de divulgación y da para agua a nuestros investigadores para su participación. Como digo, este grupo operativo, como bien dice María José, está hoy muy en boga. Ahora mismo tenemos una situación en Andalucía que hemos pasado una sequía bastante severa, y este grupo operativo lo que intenta es aumentar la competitividad de las empresas ecológicas, tanto fincas como agroindustrias, pues desarrollando una herramienta TIC que favorecerá la toma de decisiones en lo que tiene que ver con el uso eficiente de agua, tanto en fincas como en industrias, y también a la mejora del grado de biodiversidad. Para ello nos van a acompañar dos investigadoras de la Universidad de Córdoba. Por un lado, Pilar Montesinos, que es investigadora y docente, es catedrática del área de Ingeniería Hidráulica, doctora e ingeniero agrónomo, y ha impartido docencia tanto en grados como en pogrados, en distintos grados y pogrados, en las materias de hidráulica, hidrología y gestión de recursos hídricos. Ha dirigido cinco tesis doctorales y más de 40 trabajos fin de máster, fin de grado, proyectos fin de carrera, y su actividad investigadora se focaliza en optimización del nexo de agua-energía en sistemas de distribución de agua, teo y precisión, sistemas inteligentes de gestión de suministro de agua, gemelos digitales y sistemas de riego. Ha participado en 30 proyectos de investigación, siendo IP de grupo en cinco de ellos, y una de las cosas a destacar es ese vínculo con empresas que se formaliza en más de 20 contratos con empresas, y también ha sido IP en siete de ellos. Yo creo que hay que resaltar de este grupo de investigación que tiene una vocación claramente de transferencia, es decir, que no solamente son referentes a nivel de excelencia científica, sino que tienen una clara conexión con los problemas del sector, y desde siempre han trabajado muy a la mano de las necesidades del sector. Por otro lado, Carmen Flores ha hecho grado en Ingeniería Agroalimentaria y Máster en Ingeniería Agronómica, es doctoranda, a raíz de este proyecto, es contratada con cargo a este proyecto, y pues las áreas de investigación en las que está trabajando, el riego de precisión, gestión óptima del riego, y también huella del agua. Yo ya no me entiendo mal, les dejo ya la palabra a ellas, y yo estoy segura que les va a parecer muy interesante todo lo que está desarrollando en este proyecto, que estamos ya a escasos dos meses de terminar. Os paso la palabra cuando queráis. Vale, pues voy a compartir mi... ¿Botón verde? Sí, 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 no, no, lo que quiero ver es dónde me ha puesto esto, con las dos pantallas, dónde está mi... Ahí, dónde están... A ver, ya te voy a hacer... Sí, porque me vuelve loca con esto. A ver, ahora no me va a dejar. Bueno, si no, Carmen, si la tiene Carmen... No, 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 espérate un momento, si es que una tengo que tenerlo, si lo tengo aquí, pero quiero, a ver, en esta pantalla... Ahora, vale. ¿Se ve ahora? Sí, lo único, tienes que ir a la configuración de visualización y cambiar... Sí, debajo. ...entrevista de memoria de representación y ya se ve... Y ya se ve... Ahora, sí, ¿no? Ahora, ahora. Ahora, ahora. Correcto, correcto. Siempre... Bueno, pues buenos días a Iberoamérica, buenas tardes a España. Soy Pilar Montesinos, ya me ha presentado antes Lola. Y entre mi compañera Carmen Flores y yo, pues vamos a presentaros los resultados... ...que hemos obtenido durante el desarrollo de este proyecto... ...el grupo de... ...el equipo de la UCO que interviene en el proyecto TIC4Bio. En este grupo, además de nosotros dos, pues participan los profesores... ...Emilio Camacho, Juan Antonio Rodríguez, Rafa González y Jorge García. Entonces, nosotros vamos a presentar en nombre de los demás, pues los trabajos... ...el trabajo que hemos realizado. Bueno, ¿cuáles se... ...en qué circunstancias se desarrolla este proyecto? Parte de ellas las ha comentado Lola. Por un lado, tenemos un problema de aumento de la demanda de aguas. ¿Como consecuencia de qué? De que aumenta la población mundial, se espera... ...esperamos alcanzar los 9.700 millones de personas para el año 2050. Con lo cual, eso que conlleva un aumento de la demanda de alimentos... ...y también de la demanda de aguas, para satisfacer las necesidades... ...de esta población creciente y también para garantizar esa producción de alimentos... ...mediante el riego en gran parte de los casos. Esto es... Aquí estamos tocando el tema de la demanda. Ahora, ¿qué oferta de agua vamos a tener? Pues la oferta de agua está cambiando. Vamos en una situación, en un contexto de cambio climático en el que podemos encontrarnos ahora mismo... ...con un aumento de las temperaturas como consecuencia del aumento de emisión de gases de efecto invernadero. Pues se están produciendo cambios en el clima que nos está llevando a una distribución diferente... ...de las precipitaciones que se están reduciendo y todo eso está también repercutiendo en la reducción de la calidad del agua que vamos a tener disponible. Entonces, en una situación como la que acabo de comentar, para poder, digamos, superarla... ...pues vamos a tener que utilizar todo el conocimiento y las tecnologías que tenemos hoy en día... ...para poder seguir satisfaciendo las necesidades de agua de la producción. Y en este proyecto, pues nos vamos a centrar básicamente en el sector agrícola. El proyecto TIS4BIO se ha centrado en el sector de la producción ecológica. ...concretamente en el sector de la producción de aceite de oliva virgen... ...bueno, virgen esta es una de las posibilidades que tenemos, pero básicamente en el sector del olivar... ...que en nuestra región, en la zona del sur de España, es el principal cultivo de regalo. Aunque las metodologías que vamos a ver aquí pueden adaptarse fácilmente a cualquier tipo de cultivo. ...no son exclusivas del olivar. Se ha escogido el olivar como cultivo más representativo. El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta TIC, es decir, que utilice las tecnologías de la comunicación... ...para transmitir la información que van a necesitar los agricultores o los técnicos de las explotaciones agrícolas... ...para la toma de las mejores decisiones relativas al uso eficiente del agua y también a la mejora de la biodiversidad... ...puesto que nos hemos centrado también en el sector ecológico, aunque las técnicas que vamos a proponer aquí... ...pueden aplicarse en explotaciones convencionales. Respecto al uso eficiente del agua, nos vamos a centrar en las dos vertientes. Tanto en la producción del cultivo, en este caso la producción de aceituna, como en la extracción del aceite de oliva... ...mediante la industria típica, que es la... O sea, la industria típica de extracción de aceite de oliva son las almazaras... ...y también vamos a tratar de que ahí el uso del agua que se haga sea lo más eficiente posible. Entonces, el proyecto se va a desarrollar, pues por un lado, desarrollando la propia herramienta TIC... ...y que se va, digamos, las metodologías y elementos que componen esta herramienta... ...se van a basar en, digamos, en el análisis del problema que se ha hecho sobre la explotación piloto... ...para, digamos, comprobar, digamos, cómo va a ir funcionando todo esto, ¿no? Para conseguir estos objetivos, el consorcio, que ya lo ha comentado en parte Lola, está compuesto, pues por un lado... ...por Ecovalia, que es el líder del proyecto y es una asociación de productores ecológicos... ...el consorcio, digamos, el binomio compuesto por CEIA3 y la Universidad de Córdoba... ...Ingeoliva, que es la empresa dueña de la explotación piloto y la empresa de servicios informáticos... ...Dakartec, que se va a encargar, digamos, de dar forma final a esa plataforma... ...que se ha diseñado desde la Universidad de Córdoba. La Finca piloto, que nos ha servido de referencia para el desarrollo de la plataforma de apoyo a la decisión... ...se tiene, por nombre, se conoce por el contijo El Puerto, se encuentra ubicada en el sur de España... ...en, concretamente, la población de Lora del Río, en la provincia de Sevilla... ...y tiene una zona dedicada a la producción de aceitunas, que la podemos ver aquí... ...y su almazar a su industria de extracción de aceite correspondiente. Ahora veremos sus características principales. En respecto a la zona dedicada a la producción de aceitunas, pues como hemos visto en la imagen anterior... ...es un olivar de tipo ecológico que ocupa una superficie de unas 80 hectáreas... ...y su sistema de plantación es en seto. Es un olivar intensivo que tiene marcos variables... ...según las parcelas. Tiene una producción media de unas 5.000 kilos de aceituna por hectárea... ...y el agua la recibe de una comunidad de regantes. Es decir, no tiene una toma de agua independiente. Entonces, el agua, digamos, la comunidad de regantes le garantiza un caudal y una presión en su hidrante. A partir de ahí, es el agricultor el que tiene que decidir cómo gestionar su riego. Pues para hacer, digamos, para que esa gestión del riego nos lleve a un uso lo más eficiente posible... ...en esta explotación lo que se realiza es un riego de precisión. El sistema de riego lo podemos ver aquí. Es un sistema de riego por goteo... ...y para conocer las variables que nos permiten programar riegos de precisión... ...pues vamos a tener diferentes dispositivos. Vamos a medir la cantidad de agua... ...que circula por las conducciones en cada riego mediante un contador volumétrico... ...que además lleva asociado un contador de pulsos para saber cada intervalo de tiempo... ...que el volumen que ha pasado de agua. Después tendremos dispositivos como estos que tenemos aquí... ...que podemos ver en este mástil, que está conectado a estos sensores que están enterrados... ...justo debajo del gotero. Son, digamos, sensores que nos van a estar monitorizando... ...el contenido de humedad del agua. Toda esta información, tanto la del contador... ...como la que registran los sensores, se va a transmitir a través de este nodo de comunicación... ...a la nube, de forma que el agricultor o el técnico que esté llevando esta explotación... ...puede conocer en tiempo real el valor de esas variables. Y se están registrando de forma continua. También dispone de esta acción agroclimática, aunque aquí no la podemos ver. O sea que va a tener información... ...de las variables que van a influir en la evapotranspiración como variable clave para determinar... ...que no se debe. Entonces, con esta información vamos a poder llevar a cabo... ...o sea aplicar riesgos de precisión que simplemente consisten en aplicar la cantidad de agua... ...que el cultivo necesita en el momento preciso. Tratando de evitar pérdidas. ...percolaciones en exceso. Asimismo, en esta instalación, pues podemos... ...como hemos comentado antes, la biodiversidad es un factor muy importante en su sistema... ...en su gestión y tiene diferentes actuaciones para tratar de mantener el mayor... ...o incluso incrementar el grado de biodiversidad de la misma. Aquí en esta foto lo que podemos ver... ...es un hotel para insectos. Para tratar de aumentar el número de insectos beneficiosos... ...preservarlos de sus depredadores lo mejor posible. Con respecto a la industria... ...a la industria de extracción de aceite de oliva, es una almazara muy moderna... ...está altamente digitalizada y como vemos aquí en su escada, pues están... ...digamos, el gestor de la industria, pues puede controlar lo que está pasando... ...en cada una de esas fases de emolturación de la aceitut. Y con respecto al agua... ...que es lo que a nosotros nos importa en este momento, pues en cada uno de los... ...puntos donde hay consumo de agua, se conoce con detalle pues la cantidad de agua... ...que se está consumiendo el sistema en cada momento. Además, tiene registros de... ...la cantidad de agua que se utiliza en la limpieza. Todo ello es una información... ...clave que nos va a permitir calcular combinado con, digamos, la contabilización... ...del agua utilizada durante la producción de la aceituna, la cantidad de agua... ...total utilizada en esta explotación para producir cada kilo de aceite. Es decir, nos va a... ...permitir conocer la huella hídrica o huella del agua del litro de aceite... ...producido en esta explotación. Bueno. Con todo esto, pues se ha diseñado... ...la herramienta informática TIC4BIO, que tiene dos, tres, perdón... ...tres componentes principales, tres módulos principales. Uno de ellos... ...de gestión del agua en el cultivo del olivar, en el que... ...digamos, se puede realizar la programación de riego de precisión... ...y el cálculo de la huella hídrica de la aceituna, digamos, producida. El segundo módulo es el de gestión del agua en almazara, que nos permite... ...controlar el uso del agua en la almazara, ver los puntos donde consumimos... ...más, menos, para poder establecer, digamos, nuestras mejoras... ...en la gestión de la misma y también nos permite, pues calcular... ...la huella del agua del aceite producido en esta explotación. Y el último módulo es el dedicado a la evaluación de la biodiversidad... ...en el que se presentan, digamos, diferentes formas, ¿no? ...un conteo de diferentes variables que van a ayudar a cada... ...en cada explotación, pues a conocer el estado actual de biodiversidad... ...que tiene y cómo poder mejorar, ¿no? Y yo termino mi participación, vamos, mi intervención y doy pie... ...a que mi compañera Carmen Flores, que ha sido realmente la diseñadora... ...de la herramienta, pues explique sus principales utilidades, ¿vale? ...pues yo ya desconecto de aquí... ...ahora... ...vale, pues tiene la palabra, Carmen. Gracias, Pilar. Vale, creo que ya estáis viendo todo en mi pantalla, ¿no? Vale, pues yo... ...ya me han presentado, mi nombre es Carmen... ...y yo lo que voy a tratar es de daros a conocer un poco... ...qué es lo que hace y cómo es la herramienta que estamos diseñando. Como ya ha venido adelantando Pilar, pues básicamente se podría decir... ...que la herramienta que hemos diseñado tiene tres módulos. ...un módulo de riego de precisión, un módulo de huella de agua y un módulo de biodiversidad. Y a continuación, pues voy a intentar explicar un poco por encima, dar una visión de cada uno de ellos. En primer lugar, el módulo de biodiversidad. Bueno, una de las causas del cambio climático, del crecimiento de la población y de todo eso que comentaba Pilar al principio de su ponencia... ...una de esas causas es la pérdida y la degradación de los recursos de biodiversidad. Y concretamente en la Unión Europea hay políticas que están muy preocupadas con este hecho... ...y hay una estrategia concreta cuyo fin es revertir esa situación de la biodiversidad e intentar aumentarla. ¿Por qué lo de aumentar la biodiversidad? Pues bueno, una mayor biodiversidad pues no solamente consigue dar una mayor sostenibilidad a la explotación agrícola... ...también una mayor resiliencia y una mayor capacidad de luchar de forma natural contra plagas y enfermedades. Y además también va asociada a un menor consumo energético, ya que por ejemplo se evitan tareas como el laboreo y el abonado... ...la aplicación de fertilizantes o al menos se reducen. Y la reducción de esas tareas precisamente también va asociada a un ahorro económico. Hay una frase que dice que lo que no se mide no se puede mejorar y precisamente por eso en estas herramientas... ...el módulo de biodiversidad lo que queremos es de alguna manera medir y cuantificar la biodiversidad. Para ello lo que se utilizan son estos cinco índices que aparecen en la imagen. El índice de riqueza específica, el de dominancia y diversidad de Simpson, el índice de equidad de Pielo y el índice de Shannon-Winner. Y la herramienta lo que permite es calcular estos índices tanto para vegetación como para vertebrados e invertebrados de nuestra finca. ¿Cómo se nutre este módulo, el módulo de biodiversidad? Se nutre a base de observaciones en campo, o sea, se nutre a base de información que debe de introducir el propio usuario haciendo muestreos en campo. Esa información, esos muestreos se llevan a la aplicación, se meten en la aplicación en una especie de formulario... ...y la aplicación ya con esos datos calcula estos índices. Y además, la herramienta tiene también como una especie de submódulo, podríamos llamar, dentro de este módulo de biodiversidad, que te permite ver la evolución y comparar la evolución de estos índices entre distintas campañas y distintos años. La apariencia de la herramienta es muy parecida a lo que estáis viendo en esta imagen. Tiene un menú lateral, como el que veis en la imagen de la izquierda. Hay distintas opciones. Bueno, aquí se puede ver las principales, programación de riego, huellas de agua, biodiversidad. Luego también se pueden hacer consultar algunos gráficos, se pueden consultar previsiones meteorológicas. Pero digamos que las tres principales, que son el objeto de nuestro proyecto, son estos tres. Como digo, el módulo de biodiversidad permite calcular vegetación dentro de nuestra finca. Aquí tenemos un geoliva para vegetación, vertebrado e invertebrado. Cuando se quiere generar un cálculo de biodiversidad, lo primero que hay que hacer es entrar en este punto que aparece aquí, que es comunidades y zonas, y lo que hay que hacer es definir cuáles son las comunidades vegetales que hay en nuestra finca. Se entiende por comunidades vegetales aquellas zonas que tienen una vegetación homogénea, como si dijésemos las distintas zonas que tiene nuestra finca. Por ejemplo, si tenemos una zona de cultivos lañosos, por ejemplo el olivar, pues sería una comunidad vegetal. Si tenemos una zona de cultivos extensivos, como el trigo, pues sería otra zona. Si tenemos zonas con humedales, como por ejemplo la finca en la que se desarrolla el proyecto, tiene unas charcas, unas zonas de humedales con vegetación de ribera, pues sería otra comunidad vegetal. Entonces, lo primero es definir cuáles son las comunidades vegetales que hay presentes en nuestra finca. Y una vez que hemos hecho esto, pasaríamos con este vídeo que tengo aquí, podríais ver cómo se hace un nuevo índice de biodiversidad. En el menú lateral, crear nueva biodiversidad. Lo primero que te dice es que seleccionas la finca para la que va a generar el índice de biodiversidad. Hay que seleccionar una fecha. La fecha es simplemente por tener una etiqueta de cuándo se va a hacer el muestreo. También permite elegir entre si se va a hacer un análisis básico o avanzado. Es lo primero que pregunta. La diferencia, bueno, también aquí a la derecha la herramienta para hacerla lo más fácil posible para los usuarios. Aquí, por ejemplo, en muchos puntos tiene como este icono de información que lo que hace es dar una descripción de lo que es cada cosa. Aquí puedes describir lo que es un análisis básico y el avanzado y la diferencia. Básicamente, en este caso, la diferencia es que en el análisis básico solamente hay que identificar las especies que hay en cada comunidad y en el avanzado, en los muestreos, también hay que hacer un conteo del número de individuos que hay de cada especie. Una vez que pasamos a este punto, el punto general, pasamos al punto 2 de arriba, que vemos objetos de análisis. En este punto, lo que hay que hacer es definir cuál es la comunidad vegetal de todas las que tiene mi finca para la que voy a hacer el análisis de biodiversidad. Por ejemplo, si seleccionamos olivar, entonces la siguiente pregunta que me hace la herramienta es que seleccione qué tipo de vegetación hay presente en esta comunidad. Por ejemplo, en un cultivo olivar tenemos el propio cultivo de olivar y la cubierta vegetal. Entonces, seleccionaríamos de entre estas seis opciones que estos dos tipos de vegetación son las que hay presentes y las que, de alguna manera, identifican lo que hay en esta zona de nuestra finca. Si le damos a siguiente, ya nos llevaría a este tercer punto, que lo que hace es que clicando sobre cada uno de los puntos que aparece ahí, por ejemplo, al clicar sobre cultivo leñoso, lo que me aparece es una descripción, como si dijésemos el protocolo que hay que seguir para muestrear esa zona, para muestrear un cultivo leñoso. Si le damos a la zona de cubierta vegetal o cultivos herbáceos, me aparecería un protocolo diferente, que es el protocolo que hay que seguir para hacer el muestreo de biodiversidad en un cultivo leñoso. Por ejemplo, aquí te dice que primero hay que lanzar un cuadrante de uno por uno sobre el suelo, sobre la cubierta vegetal. Observar y anotar el nombre y número de individuos de cada especie. Te puede ayudar de la herramienta Google Lens. Va a haber como un enlace a esa herramienta que te ayuda a identificar la especie porque es una cosa que no todo el mundo puede hacer fácilmente. Entonces, se va a contar con esa ayuda y, en definitiva, va a haber para cada tipo de vegetación un protocolo, como si fuese una guía interactiva que nos dice cómo tenemos que hacer el análisis del muestreo de biodiversidad. Una vez hemos terminado en este tercer punto y hemos ido introduciendo lo que vemos en los muestreos, es decir, las especies y los números de individuos de cada una, ya en el último punto lo que me muestra es un resumen de lo que he ido haciendo hasta ese momento. Una vez que le doy a finalizar, ya tendría generado lo que es la parte de muestreo. Entonces, lo que voy a hacer directamente es acceder y consultar ese análisis de biodiversidad que se ha generado con los datos que he ido tomando. Desde el menú lateral selecciono consultar biodiversidad, selecciono la finca, ahora la comunidad para la que he generado el cálculo de biodiversidad, la fecha, y entonces ya me aparecería, este sería el informe que presenta. De forma intuitiva aparecen como unas barras, aquí aparece el valor de los índices, dentro de la barra aparece el valor de los índices de biodiversidad que se han calculado. La barra, la zona más verde indica que ese indicador es más positivo hacia la zona más verde, es bastante intuitivo de entender el informe y, bueno, simplemente el informe, bueno, también al lado de cada barra, cada uno de los indicadores que decías que usábamos para medir biodiversidad, aparece un icono que lo que hace es describir qué es lo que hace o qué es lo que mide ese indicador en concreto. Que es también una información para que el usuario conozca qué es lo que mide cada uno de estos índices. Y, bueno, simplemente el informe también tiene una especie de gráfico, simplemente un resumen de lo anterior y, por último, también un resumen de todos los datos que el usuario ha introducido y que se han usado para el cálculo de biodiversidad. Esto en cuanto al módulo de biodiversidad. Si pasamos al módulo de riego, pues bueno, es un módulo que lo que hace es implementar un riego de precisión que, como Pilar ya ha explicado, básicamente un riego de precisión consiste en hacer uso de toda la tecnología y de toda la información que hay disponible para intentar determinar de forma precisa cuándo y cuánto hay que regar, de forma que se haga un uso sostenible de los recursos a la vez que se mantiene o incluso se aumente la producción y todo ello también intentando hacer una optimización de los recursos económicos. Este módulo de programación de riego de precisión se nutre, por un lado, de datos introducidos por el propio usuario que tiene que caracterizar, pues, su cultivo, la red de riego, su finca, etcétera. Datos climáticos, que se utilizan tanto datos históricos como predicciones, y los sensores que hay instalados en la finca, que ya Pilar ha comentado que nosotros, en este caso, lo que hemos usado han sido sensores de humedad de suelo y un contador de riego. Toda esta información se utiliza para hacer un balance de agua en el suelo, calcular las necesidades de riego teórica y, en última instancia, lo que se proporciona es un volumen y una recomendación de tiempo de riego para los próximos siete días. Aquí, a la izquierda, podemos ver, en un principio, lo primero que hay que hacer es generar nuestra finca, que es lo que nos pide la ubicación de nuestra finca y la dotación de agua de riego que tiene esa finca. Una vez generada la finca, si nos vamos aquí, vemos que la finca y geoliva finca, nos vamos a los sectores. Si no hemos generado nunca antes un sector, pues habría que generar el sector. Hay también distintos pasos a la hora de generar el sector. En primer lugar, identificarlo con un nombre, identificar si es de riego o de secano. En el caso de que, por ejemplo, identificamos nuestro sector de riego como un sector de secano, automáticamente el nivel de digitalización aparece usuario estándar. Es decir, mientras que, por ejemplo, en un usuario de riego permite elegir entre usuario estándar o usuario 4.0, en el caso de elegir usuario de secano, no tiene sentido tener contador. No hay contadores ni ningún tipo de dispositivo instalado en la finca, en ese sector. Si, por ejemplo, se utiliza la opción de usuario 4.0, lo que hace la herramienta es pedir información sobre el... Te pide la información para poderte conectar a los datos de los sensores que hay instalados en campo. Hace la conexión a los sensores. Aquí lo vemos. Te pide el usuario clave y el código de la estación que tenemos instalado en campo para monitorizar ese riego. Y una vez que lo introducimos, pues ya nuestro sector queda vinculado a esa sonda de humedad que tenemos instalada en campo. Una vez que hacemos esto, ya el siguiente paso sería caracterizar el cultivo, el marco de plantación, el diámetro de copa, sea un seto o no, caracterizar el sistema de riego, pues, por ejemplo, el caudal nominal de los goteros, la distancia que hay entre goteros, la superficie del sector de riego. Identificar también la estrategia de riego, si se va a aplicar alguna estrategia de riego deficitario o, por el contrario, se va a arreglar necesidades completas. Introducir información sobre si hay algún límite de horas de riego debido a la tarifa eléctrica. Y, por último, caracterizar el suelo, que hay distintas opciones para caracterizar el suelo, bien de forma manual, introduciendo de forma manual los valores de capacidad de campo o punto de marcha permanente, seleccionando texturas a partir de un desplegable, que nos muestra distintas texturas, o a partir de un análisis de suelo. Y, por último, si, por ejemplo, hemos utilizado un usuario estándar, pues, hay que dar una información, esto solamente en el caso de usuario estándar, hay que dar información sobre cuál es el estado inicial de humedad en el suelo en el momento en el que nosotros estamos creando este sector. Y, una vez que hayamos finalizado la creación de nuestro sector, ya directamente, podríamos consultar la programación de riego. Lo que vería el usuario es esto que estamos viendo en la imagen, que es lo que se muestra también a la derecha, es la recomendación de tiempo de riego para los próximos siete días. Y, además, al final de esta pantalla aparece como un resumen de riego de la campaña, que lo que me dice es qué fracción de la dotación de agua que tengo para esta campaña llevo ya consumido. Y esto es muy interesante, sobre todo en años como los que hemos vivido las dos últimas campañas, donde ha habido importantes restricciones para el riego y la dotación era muy baja, pues es muy importante saber cuánto llevo, cuánto me queda e intentar utilizarlo lo mejor posible. Y, ya por último, pasando al módulo de huella de agua. Para quien no conozca este concepto, pues básicamente la huella de agua es un indicador que me dice qué cantidad de agua ha sido necesaria para producir un determinado producto. Y tiene en cuenta tanto lo que se llama agua verde como agua azul. El agua verde sería un concepto que está relacionado o que es análogo a lo que es el agua de lluvia, la precipitación efectiva, y el agua azul que sería, pues en el caso de la finca, pues el agua de riego y en el caso de la almazara el agua azul es toda el agua que se utiliza en la almazara, que es el agua potable que llega al punto de suministro de mi industria. Este módulo de huella de agua, pues lo que hace es calcular la huella de agua, por un lado, para la finca, que la calcula a partir de la huella de agua de los distintos sectores que yo tengo generados en la finca. Y, entonces, en una finca, la huella de agua lo que me dice son los litros de agua que han sido necesarios para producir cada kilo de aceituna que se ha obtenido en la finca. En el caso de la almazara, lo que me daría información sobre, solamente teniendo en cuenta el uso de agua en la almazara, los litros de agua que han sido necesarios para moturar y obtener cada litro o cada kilo de aceite. Y, al final, una vez que se tengan calculadas las huellas de agua de la finca y la almazara, pues se puede consultar la huella de agua de la unidad productiva, que sería la unidad productiva del conjunto, sería la huella de agua ya de mi aceite final, que cantidad de agua ha sido necesaria para producir cada litro de aceite obtenido, teniendo en cuenta, como digo, tanto el agua de la fase de campo como el de la fase industrial. ¿Qué elementos se utilizan en este módulo? También hay una parte de datos que debe introducir el usuario. En el caso del cálculo de huellas de agua de la finca, se utilizan datos de los contadores de agua de la propia finca, los datos climáticos que utilizamos para calcular también el agua verde, el agua de lluvia. Y, para el cálculo de huellas de agua de la almazara, necesitamos información sobre el consumo de agua de la propia almazara, que es un dato que podemos consultar, por ejemplo, fácilmente a través de la factura de la compañía suministradora de agua de nuestra industria. Aquí, en el primer vídeo, se puede ver cómo se puede consultar la huella de agua del cultivo, porque la huella de agua del cultivo, simplemente con todo lo que es la información del propio módulo de riego, más simplemente introducir la información de producción media de cada uno de los sectores, con esa información simplemente ya se podría calcular la huella de agua del cultivo. Aquí vemos, por ejemplo, para un sector de nuestra finca, para una campaña, el informe que se mostraría sería como el que se está viendo. Sería un gráfico que me dice la cantidad de agua que ha sido necesaria y qué cantidad corresponde a agua verde, a agua de lluvia, y qué cantidad corresponde a agua de riego. El informe, pues bueno, también muestra información aquí. Información de huella de agua. Aparece información que es necesaria para el propio cálculo de la huella de agua, como por ejemplo la producción o otros datos que se han ido calculando a través del módulo de riego, como por ejemplo la precipitación efectiva o el consumo de agua de riego, que, como decíamos, se toma a partir del propio contador del sector. Y además también este módulo tiene una segunda parte que sería esta de aquí, que lo que muestra es el análisis de adecuación de riesgo, el valor del indicador RIS, que es lo que me relaciona en la cantidad de agua de riego que realmente se ha aplicado al cultivo y la relación con respecto a las necesidades de agua del cultivo. Cuando este indicador tiene valores entre 1 y 1,2, quiere decir que el riego ha sido adecuado. Cuando son valores inferiores, quiere decir que es un riego deficitario o valores superiores a 1,2, pues ha sido un riego excesivo. Entonces, de esta manera también tenemos como una evaluación de cómo ha sido el riego en la campaña. Ya si pasamos a la parte de industria, hay que generar, igual que veíamos que hay que generar las fincas y los sectores, pues hay que generar la industria, caracterizar la industria, los equipos que la componen. Aquí, por ejemplo, vamos a crear nuevas huellas de agua. Una vez que tenemos nuestra industria, para generar las huellas de agua tenemos que introducir información, como por ejemplo el número de días de molturación que había en la campaña, los kilos de aceituna que se han molturado, el rendimiento industrial medio de la campaña y también el precio del aceite, el precio al que finalmente se ha vendido o se ha liquidado el aceite. Ahora bien, aquí en este primer paso, consumo de agua, que este sería el paso que es esencial y que tienen que hacer todos los usuarios para poder tener la huella de agua. Como mínimo, el usuario tiene que conocer el valor de consumo de agua del contador general. Y aquí aparece, si lo podéis ver en pantalla, pone ver factura de agua. Este es un dato que cualquier persona que gestione una almazara puede conocer a través de la consultando cuál ha sido el consumo que ha registrado el contador de agua de su industria en la campaña. Y eso lo puede consultar en la factura de agua. Con ese dato, simplemente, ya se podría hacer el cálculo de huella de agua de la industria. Pero esta herramienta va más allá y, por ejemplo, contempla la opción de que si el usuario, en la parte de la derecha, pone más contadores en líneas de molturación. Si el usuario conoce, por ejemplo, y tiene equipos de medición de consumo de agua en cada uno de los equipos de la línea de molturación, esa información se puede introducir y toda esa información va a servir para hacer un informe de huella de agua mucho más completo que si solamente introducimos el valor del consumo del contador general. Si pasamos al tercer punto, que se denomina agua de limpieza, es un punto que está preparado para que el usuario pueda introducir información sobre y que de alguna manera pueda cuantificar el agua que se utiliza en limpieza. En esta industria, en la de Cortijo del Puerto, de Inge Oliva, la limpieza es muy importante, pero hay otras industrias en las que no es tan importante. Entonces, es muy importante también cuantificar la cantidad de agua que se destina a limpieza. No obstante, este apartado, por ejemplo, se puede omitir si, por ejemplo, hay una industria en la que el agua que se destina a limpieza no fuese tan importante. Simplemente, pues en este caso, en el caso de decidir que sí que sea importante, pues tendrían que elegir si realizar una limpieza diaria, solamente una limpieza final de campaña o se realiza ambas. Hay una limpieza de mantenimiento, pero también una final de campaña y entonces habría que definir cuáles son las distintas zonas de limpieza de mi industria e indicar más o menos cuál es el consumo de agua en cada una de ellas, si es que se cuantifica. Una vez que yo haga esto, pues ya tendría generado mi huella de agua. Ya para consultarla, simplemente clicando en este apunto, pues aparecería un informe muy parecido al que hemos visto para la finca. Simplemente, aquí vemos que, por ejemplo, es todo agua azul, ya que en una industria todo el agua azul tiene que ser agua potable, no se puede utilizar agua verde. Y pues me mostraría el informe, este dato, la cantidad de agua que ha sido necesaria para molturar cada kilo de aceituna que se ha molturado en la almazara. Aparecería también una información de la campaña, información que se ha utilizado para el propio cálculo de huella de agua. Y en el caso de, por ejemplo, haber ido introduciendo información sobre el consumo de los distintos equipos, pues aparecería un informe como este, en el que se declosa, por ejemplo, qué fracción de agua se destina a cada uno de los equipos, lo que permite, por ejemplo, identificar puntos críticos de consumo de agua en la línea de monturación e intentar solventarlo, pues solventar, si es un punto en el que se consume más agua de la necesaria, intentar reducirlo en la siguiente campaña. También, al final de este informe, aparece el porcentaje de agua que se destina a proceso, el porcentaje que se destina a limpieza. Y también aparece una cosa que es la huella de agua extendida, que sería, podríamos decir, que el beneficio económico, lo que económicamente se percibe, al final, por cada litro de agua que se ha empleado en la obtención del aceite. Para calcular este indicador, pues se utiliza la huella de agua de la propia industria y el valor del precio del aceite, que era uno de los valores que tenía que introducir el usuario. Y ya, por último, una vez que el usuario ha generado la huella de agua de su finca y la huella de agua de la almazara, automáticamente ya podría consultar la huella de agua de la unidad productiva, es decir, del conjunto de ambas. Simplemente seleccionando la campaña de la que quiere consultar la información, aparecería un informe como este, que lo que muestra es la cantidad de agua que ha sido necesaria para obtener cada kilo de aceituna que se ha amolturado. Y también aparece la misma información, pero con otras unidades, litros de agua por cada litro de aceite. Ya que pensamos que seguramente los usuarios controlan más o entienden más la unidad de litro de aceite. Entonces, aparecería esa información. Y también un cuadro como este, que lo que muestra es un resumen de las huellas de agua de la finca por una parte, del almazara y de la unidad productiva. Y luego, en la parte de abajo, donde vemos información adicional, lo que se muestra es, por ejemplo, información sobre qué porcentaje de la huella de agua total de la unidad productiva representa la huella de agua azul. Vemos que es una fracción pequeñita, 16,18. Bueno, estos datos no son exactamente reales, son datos estimados, pero, por ejemplo, para esta última campaña, en un informe que hemos hecho, hemos visto que la huella de agua azul del aceite del cortijo El Puerto representa el 19%. O sea, una fracción muy chica. Casi todo es agua verde. Y también aparece información sobre qué fracción de las huellas de agua corresponde al cultivo y cuál a la almazara. Y esto sí que es un dato muy parecido al que hemos obtenido para esta última campaña, y es que prácticamente el 100% de la huella de agua del aceite está relacionada con el uso de agua en las fases de cultivo. El consumo de agua del almazara respecto a la que se realiza en el cultivo es prácticamente despreciable. Es casi todo huella de agua en la parte de cultivo. Y, básicamente, esto era lo que queríamos mostrar. La aplicación es mucho más extensa y más opciones, pero, básicamente, esto sería lo principal que va a hacer la herramienta y las funcionalidades que va a presentar a darle a los usuarios. Y yo, por mi parte, nada más. Estoy abierta a preguntas, cualquier sugerencia, lo que queráis. Muchísimas gracias, Carmen y Pilar. No te oímos. No te oímos, María José. ¿No me oyen? Ahora sí. Ahora sí. Ah, vaya, vaya. Muy bien. Muchísimas gracias, Carmen y Pilar, por la maravillosa presentación. Tenemos muchísimas preguntas. Entonces, Lola, no sé si tú quieras ayudarnos con las preguntas. ¿Quieres que...? Estoy viendo a ver dónde puedo ver las preguntas. En el chat y también. Tenemos en el chat y en la cajita. Exacto. Sí, empiezo con las preguntas de preguntas y respuestas. Porque, además, aprovecho también a saludar a nuestra querida Marta, que ha lanzado las primeras preguntas. Marta, la antigua secretaria de la Red, le mandamos un abrazo porque, además, siempre nos acompaña siempre que puede. Bueno, nos pregunta que si esta herramienta se puede poner a disposición de los miembros de la red Innovagro y si, bueno, y si está disponible para, bueno, para qué costo tiene para los usuarios. No sé si me podéis contestar. No sé si Pilar o Carmen. La herramienta todavía no está disponible. Lo que yo he mostrado es una versión preliminar. Todavía no está disponible. Pero lo va a estar. Va a ser totalmente gratuita. Se va a poder acceder a ella desde la web de ECOBALIA. Creo que va a estar alojada ahí. Y va a ser totalmente gratuita. O sea, que la Red Innovagro pueda acceder a ella lo mismo que la podemos acceder a ella desde España. Eso, bueno, también con los públicos. Perfecto. Un poco la filosofía del grupo operativo, ¿no? Que se ha abierto los resultados. También preguntan, un poco en línea con esto, si puede, si está disponible para cualquier producto, si es para ver su aplicación en México. Que si sería, o sea, si está desarrollada para aceite de oliva o si podría, digamos, ser de aplicación a otros productos. Ahora mismo está pensada íntegramente para olivar. Para olivar y aceituna de aceite de almazara. Ajá. Evidentemente, lógicamente sí que es verdad, la parte de programación de riego contempla el uso para olivar y cítrico. Ajá. Cítrico también sirve para cítrico, pero luego no se podría complementar la huella de agua total, teniendo en cuenta si hay alguna, por ejemplo, cítrico para zumo. La fase de industria solamente contempla almazara, ¿no? Podría ser una industria de transformación de naranja. Perfecto. Pero bueno, yo creo que es un primer paso, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, la parte de biodiversidad sí sirve para cualquier finca y cualquier culto. Luego, Gidardo Aquino nos pregunta que, bueno, hace referencia que el índice de agua en caso de oliva es 0,8. Y lo que quiere saber es qué le indica ese valor, si es bueno, malo, regular, excelente a la hora de analizarlo y tomar una decisión de cara a su mejora. Si podéis un poco darle luz en ese sentido. ¿Valor de agua de 0,8 en qué? Yo creo que es que no sé dónde lo ha visto. Es que no sé si lo habrá visto en alguna. Yo lo veía pequeñito y no lo dije en alguna. Yo creo que en alguna de tus presentaciones. ¿Puede ser el valor de adecuación del riego del riego? Sí, sí. Puede ser. Eso me indica que ha sido un riego deficitario. Es decir, que al cultivo se le ha aplicado menos agua de la que... El 1 sería el otro. En torno al 1. En torno al 1 y 1,2 sería óptimo. Menos de 1, riesgo deficitario. Y más de 1,2, un riesgo excesivo. Vale. A ver, ya voy a abrir las otras preguntas. Las del chat. Es que respecto a eso, vamos, aquí es que la presentación ha sido breve y hemos tratado de enseñar las utilidades. Pero realmente la aplicación lo que te permite es generar informes para que tú compares cómo has ido utilizando el agua tanto en la almazara como en el riego. Y que tú compares cómo evolucionan los índices en un año entre diferentes años y puedas ver dónde tienes que mejorar. ¿Sabes? Puedes identificar, digamos, dónde tienes el problema y qué es lo que podrías resolver. O sea, que lo que está pensado es para generar informes que a ti te permitan analizarlos y tomar decisiones para las siguientes campañas. Sí. Bueno, también se pregunta si, dada la importancia que tiene el consumo de agua, si creen que a futuro se podría indicar en la etiqueta y el consumidor será capaz de valorar... Claro, eso es un tema complicado. Ya le he visto la pregunta porque eso, digamos, aquí hemos aplicado la norma ISO de cálculo de huella de agua y fijaros que hay etiqueta para la huella de carbono, pero para la huella de agua todavía no se ha sacado porque es muy conflictivo. Puede llevar a una mala interpretación por parte del usuario, porque que usen más agua o menos no siempre es malo. Claro, y además habría una diferencia significativa entre, por ejemplo, el cultivo de secano y de riego. Exactamente, hay un cultivo ecológico con respecto a otro que no... O un cultivo tradicional, por ejemplo. O incluso un cultivo de olivar en una zona con una... Característica... Una zona lluviosa y una zona más... Con un tipo de suelo diferente, entonces tú estás penalizando al productor que a lo mejor ha hecho lo mejor posible que podía hacerlo en sus zonas, en sus condiciones. Sí, bueno, Gabriela nos pregunta que, bueno, que cuáles fueron las principales limitaciones en el uso de esta aplicación por parte de productores. Bueno, ya nos han dicho que todavía no está terminada de desarrollar, pero sí, con respecto al productor que la conoce, que sería Dakater, o sea, Injoliva, yo creo que lo ha afectado bien. Sí, vamos. Yo creo que muchas veces la mayor limitación es poderse familiarizar con la herramienta y una de las cosas que se va a hacer en el futuro en este grupo operativo, antes de que acabe, es hacer una guía, un manual de cómo usar la herramienta y también un pequeño vídeo explicativo, o sea, que yo creo que va a ser fácil para los usuarios utilizar la herramienta. Bueno, pregunta Wilber si en la huella del agua han considerado el agua tratada y que qué uso se puede dar a ese agua tratada en la finca en el caso que presentan en producción de oliva. Es que no sé qué se refiere con agua tratada exactamente, ¿no? Yo creo que está registrada a lo mejor, ¿no? Al final para la huella de agua es uso consultivo, o sea, consumo de agua y contabilizamos la de lluvia y la de riego. Si sea tratada o no sea tratada, la registra el contador cuando llega en el ramal de riego y es contabilizada de la misma manera. La utilizamos, pero lo que hacemos es medir uso de agua. El tipo de agua, eso no influye, la verdad. ¿Hay alguna pregunta más? Pensando que sí se puede usar en México y que yo creo que ya está contestada. Y luego pregunta Javier Vera, sí que bueno, que le felicitaron, muy interesante este trabajo y que le gustaría saber si esta herramienta contempla estudios con sensores para análisis químicos en suelo como resultado del riego de este cultivo. Eso no se ha incorporado, eso no quita que, vamos, que se pudieran incorporar en algún momento. O sea, la monitorización puedes aumentarla, pero ahora mismo no. Vale. Nelly Espinal nos dice, bueno, nos lo felicita también por la excelente presentación y necesaria para la situación actual y pregunta si esta herramienta se puede aplicar a cualquier otro cultivo. Bueno, ya se ha contestado y qué tiempo puede demorar cada estudio para un nuevo cultivo. Eso a lo mejor sí que faltaría por contestar para desarrollar para otro cultivo como almendro, cítrico. ¿Qué tiempo necesitaría para ponerse a punto esta herramienta para otro cultivo? Habría primero que tener otro proyecto que lo pagara. Suponiendo que vamos a presentar siete grupos operativos para un cultivo diferente. Llegamos hasta lo que llegamos. O sea, un software es susceptible de ampliar, ¿no? Y entonces, pues... Sí, depende. O sea, hacer un software, este está muy enfocado y hay que contemplar todo lo que es el ciclo de producción de aceite de oliva. Lo mismo en otro cultivo que también tenga su propia fase industrial y demás, sí que sería más complejo, pero, por ejemplo, para la parte de riesgo no sería especialmente complejo modificarlo y adaptarlo a otro cultivo. Pero que habría que hacerlo, que simplemente requeriría un poquito de trabajo y financiación para ello. El grueso ya está hecho, o sea, lo más gordo, que sería el primero, y luego ya pues las adecuaciones serían más o menos. Son ampliaciones, por supuesto. Y, bueno, pregunta que en qué porcentaje se ha visto maximizado el rendimiento. No sé, la pregunta, no sé si va orientada a la producción. Esa no me queda claro. Es que como la herramienta todavía no se ha puesto a punto y está todavía desarrollándose y demás, realmente no se ha podido evaluar. Y lo poco que se ha hecho no ha sido muy representativo, porque es que hemos estado en dos años con restricciones de agua para riesgo muy importantes. Entonces, han sido dos años de producciones muy por debajo de la medida de lo que es la producción. Este año parece que va a ser un punto mejor. Este año va a ser un… va a haber mejor… bueno, hay una buena dotación de agua para riesgo este año, pero de lo que llevamos hasta el momento no hemos podido evaluar nada de eso, porque han sido años que no son representativos de lo que suele suceder. Entonces, las producciones han sido muy bajas, pero por la escasez de lluvia y las restricciones de agua para riego. Sí, que eso es lo malo que tienen los proyectos agronómicos, que va ligado también a la climatología. Y si tenemos una climatología como esta, pues… bueno, pues pasa esto. Bueno, tenemos más comentarios. Los que felicitan por los trabajos. Y no sé si me ha dejado alguna pregunta. María José, me ha echado un cable aquí. Sí, yo creo que… Solo una, que dice cuál fue el universo de su estudio en cuanto a productores y superficie. Eso. Eso realmente lo hemos hecho. Yo entiendo que quiere decir sobre qué muestra de productores lo hemos hecho. Realmente, como hemos comentado al principio del proyecto, nos hemos centrado en una explotación piloto para desarrollarlo. Habría, o sea, como cualquier software que se desarrolle, una vez que lo tiene, o sea, lo suyo es poderlo probar en más productores y seguir mejorándolo. Pero para eso, pues eso, haría falta financiación para seguir trabajando en esa línea. Perfecto. Pues, no sé, yo creo que María José, ya tenemos todas las preguntas. Ya tenemos todas las preguntas. O sea, solo hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos por su trabajo. Y creo que acaban de levantar una expectativa profunda para que esa herramienta, no solo como que alcance su máximo potencial, pero que se pueda replicar. Me parece que lo que hoy presentan es una gran herramienta para las diferentes realidades. Entendemos, pues, que se tienen que ir ajustando a los cultivos. Entonces, yo sí les agradeceré que en el momento que esté disponible, como nos dijeron que eventualmente estará de manera gratuita, por favor nos lo hagan saber para compartírselo, no solo a los miembros de la red, sino a nuestros asistentes. Sí, sí, claro, claro. Porque es, ya estamos en esta etapa en la que las ayudas no sobran, ¿no? Y entonces cualquier herramienta que nos ayude a maximizar, a mejorar, a potenciar los rendimientos y cuidar nuestro planeta, es más que bienvenida. Entonces, pues, nada más. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Carmen, Pilar, por todo el trabajo realizado y por presentarnos en tan poquito tiempo y en tan condensado el paso de meses, años. Lola, querida, siempre un placer verte. Y, pues, a todos nuestros asistentes, si tienen cualquier duda adicional, nos la pueden dejar. El seminario queda grabado y está siendo transmitido en las redes sociales, así es que lo pueden volver a consultar. Muchas gracias, María José. Gracias, Pilar y Carmen. Gracias. Un placer trabajar con vosotras. Que tengan excelente día todas. Hasta luego. Venga. Adiós. Adiós.